El día de hoy estamos presentando nuestro plan El Atillo, territorio blindado. Un plan que para nosotros es la primera prioridad del municipio El Atillo. ¿Qué planteamos y empezamos con propuestas muy puntuales para disminuir el delito en El Atillo? En primer lugar, es tener una sala situacional que en tiempo real pueda monitorear todo lo que está ocurriendo en el municipio de El Atillo. La capacitación como policía, que sea un experto en todas las metodologías y aunado con toda la tecnología que debe existir, debe ser un cuerpo listo para reaccionar y actuar, que permita garantizar la seguridad de todos los ciudadanos que vivimos acá. ¿Cuál es la realidad concreta del Atillo? La realidad concreta del Atillo es que hay un marcado déficit de capital social que se refleja en un proceso de anomia y de anarquía generalizada. Aquí nadie le para a nada, y me perdona la expresión. La inseguridad es tan grave que este año las cifras pudiesen pasar de más de 21 mil personas que han muerto. Estamos enterrando el futuro de Venezuela, porque los jóvenes que mueren están entre 15 a 25 años de edad. Ahora vemos a los padres enterrando a los hijos, y eso antes no sucedía, era al revés. Pero ¿qué está pasando en este país para que esto suceda? Bueno, no hay voluntad política para hacerlo. Yo estoy convencido, luego de haber sido alcalde de 8 años, de haber visto otras gestiones. Uno de los elementos claves para el éxito es la determinación del alcalde de darle máxima prioridad a la seguridad. Y eso significa muchas cosas. Eso significa darle prioridad en el presupuesto. Eso significa estar pendiente de todos los detalles, desde la dotación del funcionario policial hasta la selección. Yo iría más atrás de la formación, la selección de quien entra en la academia. Pasando por la definición del trabajo conjunto con la comunidad, pero dando la cara al alcalde.